María Angélica es estudiante de medicina de la Universidad Industrial de Santander en el noveno semestre y ejerce el cargo de auxiliar de investigación del grupo de medicina dirigida a la intervención en tabaquismo del área de medicina interna y neumología y está desarrollando trabajos de investigación enfocados a la línea de cáncer de pulmón, EPOC y SAOS. Bienvenida, María Angélica. Muy buenas tardes, mi nombre es María Angélica Chacón, yo soy estudiante de medicina y el día de hoy vengo a compartirles un trabajo de investigación que estamos realizando, lo llamamos factores que afectan la calidad de la atención e impactan desenlaces de interés en pacientes con cáncer de pulmón en una institución de salud de Bucaramanga. Bueno, como lo mencionaron anteriormente, este trabajo lo estamos realizando por medio del grupo de investigación Medita, que es del área de medicina interna y de neumología y dentro de los autores están algunos, compañeros de pregrado también, Ana María García, Karen Corredor, Andrea Caterine Hurtado, Juan Diego Mendoza, Luis Carlos Núñez, Luis Sebastián Oliveros y Julián Andrés Osma. Y dentro de nuestros tutores están la doctora Tania Mendoza, que es médico internista, epidemióloga, ella nos ayuda en la parte de asesoría metodológica, está el doctor Javier Enrique Fajardo, médico internista neumólogo, él nos colabora en la parte de la elaboración temática de todo el trabajo como tal, y el doctor Fabio Bolívar Grimaldos, médico internista neumólogo, quien es el director de nuestro grupo. Bueno, conflicto de interés, hemos contado con el apoyo de Roche. Bueno, en un primer momento quería comentarles cuál es la situación del cáncer en general, y traigo algunas cifras de la OMS, en el que resaltan que el cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo, generando en el 2015 8,8 millones de defunciones, siendo uno de cada seis defunciones en general. Y nos muestran una cifra muy importante, que es que el 70% de estas muertes se están presentando en países en vía de desarrollo. Entonces acá empezamos a generar una alerta de en qué podemos intervenir y qué podemos realizar en este punto. Además, un tercio de estas muertes se han relacionado con factores de riesgo. ¿Cuáles factores de riesgo? Encontramos entre unos tantos, el índice de masa corporal elevado, una ingesta reducida de frutas y verduras, una falta de actividad física, y pues dos variables o dos factores que son bastante importantes y que podemos intervenir directamente, como son el consumo de tabaco y alcohol. Acá traigo unas cifras de Globocan 2018, donde muestran, hablan sobre la incidencia y vemos cómo el cáncer de pulmón ocupa el primer puesto, también en compañía con el cáncer de mama, con un 11,6% y significativamente vemos cómo la mortalidad está ocupando también el primer puesto, con un 18%, está comprometiendo aproximadamente 1,8 millones de personas. Entonces, acá vemos, resaltamos la letalidad de esta entidad. Además, también el cáncer de pulmón en hombres ocupa la primera causa por muerte en 87 países y en mujeres en 26 países. Entonces, vemos la importancia de tocar este tema y tener en cuenta esta entidad. ¿Cuál es la situación en Colombia? Estos son unos reportes que nos dio la cuenta de alto costo y vemos cómo afectó a 3,200 pacientes. Está dentro de uno de los grupos de los cánceres más frecuentes, ocupando el séptimo puesto de los 11, que son de registro obligatorio. Además, encontramos una prevalencia de 6,4 casos por cada 100,000 habitantes, generando 1,143 defunciones y una mortalidad de 2,3 casos por cada 100,000 habitantes. Esta es una gráfica que me llamó la atención, está la parte de información de cáncer en Colombia. Esta estadística nos muestra cómo tiene una alta mortalidad del cáncer de pulmón ya en Colombia y cómo tiene una distribución bastante similar entre hombres y mujeres. Vemos acá una distribución entre sexo y año y vemos que esta gráfica es bastante simétrica. Entonces, antes comentábamos que el cáncer de pulmón era más una entidad de hombres, pero vemos que cada vez con el paso del tiempo esto se está equilibrando. Sin embargo, vemos que el cáncer de pulmón se está desarrollando principalmente en las mujeres antes de los 60 años y en los hombres después de los 60 años. Y aproximadamente la razón va a ser de 1 a 1. Tuve la oportunidad de asistir a un cáncer de pulmón, un foro de cáncer de pulmón, donde la doctora Alejandra Cañas, una neumóloga bastante prestigiosa, nos comentaba algunos problemas en los servicios. Entonces, ella identificaba un problema en la población. ¿Por qué? Porque la población en Colombia ha pasado de una distribución en tipo pirámide, donde tiene una base ancha, a una población más tipo en tonel, donde ha ido aumentando el número de personas de mayor edad y vemos cómo el cáncer se está relacionando pues fuertemente con edades avanzadas. Además, pues no es un secreto que el cáncer es una enfermedad de alto costo. También encontramos que hay una información limitada, los pacientes no están siendo como conscientes y a la vez pues por falta de información. Hay sobre los factores de riesgo y las implicaciones, la mortalidad tan alta y la letalidad en general del cáncer de pulmón. También está la parte de déficit de talento humano. Vemos cómo los neumólogos, los oncólogos, en general todo el sistema integral está teniendo como o está abarcando gran población y gran casos de número de pacientes y pues esto en realidad es un déficit en el sistema. Hay una insuficiencia en los programas académicos porque muchas veces están enfocándose más al tratamiento, lo que es el diagnóstico, pero estamos dejando a un lado la parte de prevención del cáncer. Y finalmente, es un modelo fragmentado en cuanto que hay de pronto como un problema entre EPS y IPS, en un lugar atienden al paciente en la parte de medicina interna, en otra parte los exámenes diagnósticos, entonces hay como una desintegración en este caso. La OMS identifica tres problemas. Uno es la detección de cáncer en una fase avanzada, nuestros pacientes están llegando ya en estadios bastante tardíos, ya cuando están en metástasis, además del subdiagnóstico. Entonces, con la misma mortalidad, nuestros pacientes no están siendo diagnosticados y a su vez esto se va a relacionar con un subregistro. Y finalmente, sobre el acceso al tratamiento. Encontramos también unas cifras interesantes que nos dicen que en los países desarrollados más del 90% de los pacientes logran tener un tratamiento oncológico. Sin embargo, en países en vida de desarrollo, menos de un 30% lo están logrando. Entonces, acá vemos cómo hay un impacto alto en lo que son los costos, la calidad de vida de los pacientes. Finalmente, pues cómo se puede reducir la carga de mortalidad por cáncer. Vemos que un 30 o un 50% de los cánceres se pueden prevenir. Entonces, hay tres momentos en los que podemos intervenir. Está la parte de prevención, donde podemos actuar sobre los factores de riesgo que hemos mencionado. Está la parte del diagnóstico, que es un punto bastante clave, donde se debe hacer un diagnóstico precoz y rápido. Y a su vez, se va a relacionar con un tratamiento oportuno y adecuado. También, pues sería importante tener en cuenta estrategias de tamizaje en cáncer de pulmón. Pues ahorita en Colombia no se está aplicando. Pero si vemos, por ejemplo, la parte de citología en cáncer de cervix. Entonces, esto es una herramienta importante que podríamos tener en cuenta. Además de los cuidados paliativos. ¿Qué logramos? Es que si hay un diagnóstico temprano, vamos a lograr un aumento en la probabilidad del tratamiento eficaz. Vamos a aumentar la probabilidad de supervivencia de nuestros pacientes, reduciendo la morbilidad y la mortalidad, disminuyendo los costos y mejorando la calidad de vida, que pues ahorita es el boom de lo que nos estamos enfocando los médicos. Este es un esquema que realicé para tener en cuenta cuál es el proceso o cómo se van realizando las cosas, las consultas, los procedimientos en un paciente con cáncer de pulmón. Entonces, ellos inician con unos síntomas. Pueden ser respiratorios, con disnea, tosima optóica. Pueden ser constitucionales, con pérdida de peso, diaforesis, astenia, dinamia. O pueden ser ya síntomas de la parte metastásica. Entonces, por ejemplo, pueden llegarnos pacientes con síntomas neurológicos. Una vez ellos inician los síntomas, en algún momento tienen que llegar a consultar. Ellos pueden consultar al servicio de urgencias o al servicio de consulta externa, dependiendo de la severidad de los síntomas y de la progresión de la enfermedad. En algún momento, pues ya cuando hay un deterioro más aumentado, un deterioro clínico, estos pacientes van a requerir una hospitalización. Acá ya vamos, sea desde el momento de la consulta, o sea ya a nivel intrahospitalario, vamos a recurrir a imágenes diagnósticas de ayuda. Entonces, nosotros tomamos de base la tomografía axial computarizada de tórax para ubicar precisamente el nódulo pulmonar. Con esto vamos a necesitar una valoración por medicina interna, en conjunto con el servicio de neumología y cirugía de tórax. Es decir, acá empezamos a notar cómo es necesario una acción integral entre los diferentes servicios y todos los profesionales de la salud. Posteriormente, bueno, acá ya hicimos una sospecha diagnóstica, pero vamos a requerir confirmarlo. Entonces, para eso vamos a realizar una fibrobroncoscopia. Posteriormente, la biopsia, donde ya nos va a señalar histopatológicamente cuál es el resultado y efectivamente si sí está presentando, pues sí está desarrollando el cáncer de pulmón. Luego va a tener una valoración por oncología o por una junta oncológica, y acá definiremos el tratamiento o, pues, si ya está en un estadio muy avanzado, en los cuidados paliativos. Dentro de la metodología del trabajo como tal, nuestro objetivo fue caracterizar a los pacientes con cáncer de pulmón, identificar las barreras o los factores que influyen en la calidad de prestación de los servicios en los pacientes de cáncer de pulmón en nuestra institución en Bucaramanga. Dentro de los objetivos específicos, encontramos establecer los tiempos de intervención en la parte de diagnóstico, tratamiento, seguimiento, toda la cadena que ahorita comenté previamente. Segundo, reconocer las dificultades en la adherencia a la guía del manejo de cáncer de pulmón, barreras en la proporción de pacientes con atención completa, tratamiento, supervivencia y riesgo de mortalidad. En tercer lugar, identificar la proporción de pacientes con cáncer de pulmón que reciben atención en nuestra institución. Nosotros estábamos interesados en poder hacer una caracterización de estos pacientes, qué tipo de pacientes nos están llegando, cómo nos están llegando, qué cantidad de pacientes nos están llegando con cáncer de pulmón. Y finalmente, determinar la tasa de mortalidad por cáncer de pulmón. En la metodología, realizamos un estudio observacional descriptivo de corte retrospectiva. En nuestra población, fueron pacientes con diagnóstico de cáncer de pulmón de las diferentes aseguradoras en una institución hospitalaria de tercer nivel en la ciudad de Bucaramanga. Para la muestra, realizamos una captura por muestreo no probabilístico, por conveniencia de casos consecutivos, en un periodo entre enero del 2008 hasta diciembre del 2018. Acá obtuvimos 729 historias clínicas, de las cuales, aplicando los criterios de inclusión y exclusión, logramos identificar 173. Por ahora, esta es una prueba piloto, es como la primera prueba que estamos realizando con el trabajo, pero pues tuvo resultados bastante significativos. Dentro de los criterios, en la parte de inclusión, tuvimos en cuenta pacientes mayores de 18 años que estuvieran en ese rango de 10 años que tomamos, con diagnóstico histopatológico de cáncer de pulmón. Excluimos pacientes que tuvieran historias clínicas incompletas, porque llegaban también pacientes en el que los encontrábamos, o eran atendidos en nuestra institución ya para el tratamiento oncológico. Entonces, todos esos pacientes no tenían la historia completa de lo que estábamos revisando nosotros. El proceso de elaboración fue como todo trabajo de investigación, nos realizamos una pregunta de investigación y posteriormente realizamos el planteamiento del problema. Realizamos una búsqueda bibliográfica y construimos una metodología, ya pues con eso pudimos estructurar el protocolo de investigación, lo sometimos a un comité científico y un comité de ética, y pues al revisar simplemente historias clínicas, pues no era un trabajo de mayor riesgo. Realizamos la recolección de la información, el posterior análisis y como en eso pudimos sacar las conclusiones. Para la recolección de la información, como lo decía, encontramos 729 historias clínicas, que fue en el periodo de enero del 2008 a diciembre del 2018. Acá encontramos algunos pacientes con sospecha de cáncer de pulmón y otros con diagnóstico. Nuestro interés eran los que ya tenían el diagnóstico. Acá obtuvimos la muestra de 173 pacientes, que eran los que ya aplicaban los criterios de inclusión y de exclusión. Recolectamos la información en una base de Excel. Recogimos datos o variables sociodemográficas, clínicas, paraclínicas y administrativas. Finalmente realizamos un análisis descriptivo y bivariado en STATA 14. ¿Qué variables tuvimos en cuenta? En la parte sociodemográfica incluimos la edad, la fecha de nacimiento, el sexo, el municipio de procedencia, el área, si era rural, urbano, régimen de seguridad social y de ocupación. En la parte clínica incluimos peso, talla y pues con eso podíamos sacar el índice de masa corporal. En la parte de tabaquismo, si era todavía un fumador activo, si ya no fumaba, si era un fumador de segunda mano, exposición a humo de leña o a biomasa, exposición a polvos inorgánicos, algunos otros factores de riesgo como el alcoholismo, comorbilidad, si tenía alguna otra patología de base, los síntomas, tanto en el momento de ingreso como en la estancia hospitalaria, el estadio en el que nos llegaban los pacientes, en el que encontrábamos en el momento del registro y si tenían ya compromiso metastásico. En la parte administrativa ubicamos las fechas, entonces el mismo mapa que les comenté, entonces encontrábamos la fecha del inicio de síntomas, la primera consulta, la primera imagen diagnóstica, es decir, lo del ataque, la primera consulta por medicina interna, por neumología, por oncología, cuándo se le realizó la fibra, si tuvo el reporte de la biopsia o no y cuándo se obtuvo, el estado del paciente, si nuestro paciente ya había fallecido o si seguía con vida, los retrasos en los servicios que estuvieran reportados en la historia clínica, la educación en signos de alarma y educación en riesgo de tabaquismo. Dentro de los resultados, pues bueno, los variables fueron bastante abundantes, por eso hoy traigo algunos de los resultados que me parecieron oportunos para poder comentar. Encontramos, bueno, una muestra de 173 pacientes donde la edad promedio fue de 64,2 años con una desviación estándar de 11 años. En la procedencia, el 73% de nuestros pacientes eran de origen urbano y un 27% rurales. En el régimen, el 90% eran subsidiados y un 10% eran contributivos. En la parte del servicio de la consulta inicial, la mayoría de nuestros pacientes, un 66% recurrió, fue al servicio de urgencias y dentro de los síntomas de motivo de consulta, el que más predominó fue con un 83% los síntomas respiratorios. Bueno, otros datos sociodemográficos, estaba la prevalencia de tabaquismo, o sea, pacientes que todavía estaban siendo fumadores activos, en un 27%, aquellos que hayan tenido una exposición a material particulado, en un 21%, encontramos que la mitad de nuestros pacientes habían estado expuestos a humo de biomasa o humo de leña. En la parte de las variables clínicas, encontramos que el 31% de nuestros pacientes ya estaban o ya tenían un estadio muy avanzado, ya habían logrado hacer metástasis a otros órganos y con una letalidad del 37%. En cuanto a la parte de los órganos comprometidos, encontramos que las metástasis óseas fueron en un 28%, hepáticas en un 16%, en sistema nervioso central un 15%, pleural un 11%, mediastinal 6% y algunos otros como glándula suprarrenal, al pulmón contralateral o retroperitoneal. La realización de la biopsia, algunos pacientes no podían realizarse la biopsia por sus comorbilidades, por problemas administrativos, pues en conclusión el 75% de nuestros pacientes sí lograron tener acceso a esa biopsia y con sus resultados oportunos. En la parte de los hallazgos histopatológicos, el 50% de nuestros pacientes tenían un hallazgo de células no pequeñas. Una confirmación diagnóstica en el 66% de nuestros pacientes por biopsia, un 28% por clínica y 6% quedaron en sospecha, sin embargo nosotros tuvimos en cuenta fue los que ya tuvieran el diagnóstico confirmatorio. En la parte de valoración por oncología, sí la gran mayoría, un 83% tuvo acceso a lo que fue, nosotros manejamos principalmente la junta oncológica, entonces pues estos pacientes sí lo lograron. En la parte de los tiempos se observó que un mayor número de días a la consulta especializada en pacientes con cáncer de pulmón en estadio avanzado, entonces estas fechas o estos días es más en pacientes ya en estadios 3 y 4. Encontramos que desde el momento de inicio de los síntomas, desde el momento en el que consultan por esos síntomas, hasta el momento de la consulta de medicina interna, podían pasar hasta 109 días. Hasta tener una consulta o valoración por el servicio de neumología, pasaban 131 días, el tiempo de acceso a la fibrobroncoscopia fue de 127 días, el reporte de la biopsia fue 160 días y la realización de valoración por el servicio de oncología o la junta oncológica fue de 178 días. Y finalmente, pues para el total de la cohorte, el tiempo promedio de sobrevida una vez ingresaron al seguimiento fue de 260 días. En cuanto a las variables de las barreras administrativas, encontramos que el 76% de nuestros pacientes refería a tener algún retraso o alguna barrera en los servicios. Sin embargo, pues, solo el 97% de estas, el 97 de historias clínicas tenían estos reportes, por lo tanto, ese porcentaje se tiene en cuenta con esta muestra. ¿Qué pacientes tenían educación acerca del tabaquismo como factor de riesgo? Solo un 20% de nuestros pacientes y los signos de alarma en un 39% de nuestros pacientes. En la parte del análisis bivariado tuvimos en cuenta, bueno, encontramos que aquellos pacientes que hayan presentado o que hayan tenido tabaquismo, tenían un 90% mayor probabilidad de tener retrasos en los servicios. Y también encontramos que pacientes con hallazgo histopatológico de células grandes, en un 86%, tenían también mayor probabilidad de presentar retrasos en los servicios. Pacientes con depresión nutricional tenían, bueno, con presencia de comorbilidades respiratorias, que fue la comorbilidad como más, como compleja que encontramos dentro de todas las comorbilidades. Y pacientes con retrasos en la autorización y disponibilidad de los equipos y procedimientos, tenían un 75%, un 66% y un 75% respectivamente, de tener mayor probabilidad de morir. Y pacientes con menor educación en signos de alarma, y pacientes con menor educación en tabaquismo como factor de riesgo, tenían más o menos tres veces mayor probabilidad de morir. En cuanto ya pues la discusión y las conclusiones que nosotros llegamos, encontramos que los pacientes están acudiendo a nuestros servicios en estadios ya muy avanzados, y que estos tienen altas demoras en el acceso a la atención y en la realización de las ayudas diagnósticas. Esto está generando un aumento en los costos en los servicios, entonces estamos tratando pacientes ya con mayores comorbilidades, donde están requiriendo mayores ayudas diagnósticas, donde están requiriendo tratamientos oncológicos pues más complejos o tratamientos paliativos, por lo tanto se están aumentando los costos, además de la mortalidad de nuestros pacientes, que es como la parte clínica que nos está interesando también y nos está haciendo una alerta. Y por esto pues acá sería oportuno poder implementar una estrategia y la ruta de atención para cáncer de pulmón. Además encontramos o reconocemos la falta de conocimiento que hay por parte de los pacientes, la falta de estrategias de tamizaje para cáncer de pulmón y la falta de educación en signos de alarma y tabaquismo como factor de riesgo. También, bueno, el bajo número de pacientes que recibieron educación acerca del tabaquismo y signos de alarma, pues es un aspecto crítico para poder potenciar el autocuidado. Y pacientes que acuden en estadios avanzados de la enfermedad, son aquellos que tienen mayores tiempos en el acceso a consultas especializadas y exámenes diagnósticos. Y pues esto va incrementando los costos en la atención en salud. Se identificaron algunos aspectos relacionados con la mortalidad, como los habíamos mencionado anteriormente, en el que están los retrasos en los servicios, las comorbilidades principalmente respiratorias y la baja educación proporcionada por el profesional o por la parte de la salud. Y estos aspectos deberán tenerse en cuenta para la estructuración de rutas de atención ágiles que tengan efectos favorables en los gastos de la institución y del mismo sistema. Finalmente, pues las fortalezas y las dificultades que presentamos en el trabajo. Dentro de las fortalezas es que es el primer estudio a nivel local, que incluyera una caracterización, una identificación de los factores de riesgo, en los tiempos, en las demoras, en las barreras que se están presentando. Además, es una iniciativa no sólo de carácter académico, sino tiene un impacto social y también un impacto administrativo. Tiene también desenlaces de gran impacto a nivel académico y clínico. Nos ha permitido proporcionar datos en las variables sociodemográficas clínicas y en las barreras de atención. Y es el primer estudio, permite el estudio del comportamiento de esta patología en el medio. Entonces, vamos a ver cómo se está comportando, bueno, estamos reconociendo cómo se está comportando el cáncer de pulmón a nivel local. Y esto nos va a permitir diseñar una ruta corta en cáncer de pulmón. En cuanto a las dificultades, pues nosotros estábamos trabajando con reportes de historias clínicas y pues en muchos casos no están completos estos registros, por eso pues teníamos una dificultad en la identificación a veces de las fechas o de los procedimientos que se le realizaban. Por eso pues es una dificultad grande. Finalmente, en cuanto a las implicaciones del trabajo, nos está ayudando a favorecer o a permitir un conocimiento de los datos. Esto nos va a poder ayudar con la parte de aumentar los registros. Y entonces acá estamos actuando en uno de los problemas que habíamos mencionado anteriormente de la parte de subregistros, siendo pues algo que está aportando a la parte de salud pública, teniendo en cuenta tanto los costos como la letalidad, y nos va a permitir un conocimiento de la estructura. Ya entendiendo la estructura de esta situación, nos va a poder ayudar a desarrollar programas. Y finalmente, una ruta de atención. Muchas gracias. Gracias.